Yo estoy como Kimberly, mi amor, viviendo en felicidad, porque si a mí se me ve una barriguita y es por la comida, yo no tengo ningún problema porque ella habita aquí en mi espacio favorito, que no es la cocina, mi amor, es mi estómago. Y por eso les invito a que se paren conmigo y que vengan a ver qué va a estar preparando en el día de hoy nuestra querida Juana. Buenos días, Juana. ¿Cómo estás? Olga, con un frío, Cristina. ¿En serio? Amaneció. Y mira que tembló la tierra. La gente pensaría que es porque hace calor, pero... Señora, ¿es verdad que la gente es pendejo, sí? ¿Por qué? Ay, todo el mundo de una vez. Ay, ¿qué? ¿Y tú no te asustaste? No, amor, eso es natural. Las tierras tienen que moverse para liberar energía. No, espérate, espérate. Claro que sí. Pero que sea natural no significa que una persona no se pueda asustar, Juana. Es que de la cosa de Dios uno no se puede asustar. ¿Para dónde te va a coger? Ahora tú me dices. Ay, ¿para la calle? Espe, ay, me dice que se cae un palo al lado. No, 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 pero tú estás al aire libre. Tú no estás encerrada, te sientes libre, libre, que puedes respirar. Amor, hay muchas formas de tú ponerte en un sitio, en la casa, abajo de una puerta, abajo de algo que esté bien. Es que eso es lo biológico, amor. Bueno, donde yo sí me quiero poner es en la comida. Yo siempre quiero estar... No, pero todos los ingredientes que hay en esta mesa son de mi preferencia. Yo veo a muchas cosas que le tengo miedo y a eso yo no le tengo miedo. A los temblores. Bueno, se puede entender. Yo me mantuve en calma, yo me mantuve en calma también. No lo vi con miedo, no lo sentí con miedo. Una vez que tembló, que tembló durísimo y una señora se... Estaba, ella dormía así, sin nada, sin nada, sin nada. Sí, sí. Y cuando tembló, ella agarró un cuadro y el cuadro no tenía la imagen. Ay, no. Y ella pensaba que era de un centro. Y ella decía, agárrese de este, que esto es grande. Y yo creía que yo estaba tapada. Ay, Dios mío. Ay, Nicolás. Ay, Nicolás. Cuéntame, Juana, ¿qué tenemos hoy? Hoy tengamos unas bolitas de plátano. Yo hice unas grandes los otros días, ¿verdad? Ay, yo quiero. Pero que me toque hoy, porque el otro día no me tocó. Amor, es que si no te toca porque tú nos quieres, porque... Oiga. Amor, miras, estos son una bolita, o lo podemos hacer tipo como chulito o empanadita, rellena de queso, pero con salsa bechamak. ¿Con salsa what? Bechamak. Ah, esta. Bechamak. Está calientita. Y también, por derribas, un poquito de dirco. Ay, mi amor, te quiero. No quiero. Y ve, que lo dediqué yo. Pero déjame, pero déjame probar uno. No, amor. ¿Por qué tú dijiste que yo no como? Porque no quieres, porque esto no me deja. No, amor, porque lo que sucede es que miren bien aquí, desde que se vayan a pausar, yo vuelvo y lo voy a guardar. Yo vuelvo y lo guardo. Porque hay pajaritos aquí. Amor, porque nada más se iba a ver. Esperen, esperen. No, no queremos esperar, queremos comer. Queremos comer. De fuera llegarán y de casa los echarán. ¿Tú sabías que viene un gran anuncio hoy? Claro que sí. ¿Y tú sabes cuál es? Sí, yo sé, pero no lo puedo decir. Ok, son tres anuncios. Pero, pero bueno. Son tres anuncios. Pero, gracias. Al grano, al grano. Ok, el tiene. Ay, no, al taquí. Al mangú. Al mangú. Tres anuncios. Los anuncios son. ¡Eh! No, 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 no. No, 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 no. Silencio. Ok. Los anuncios son. Después de la pausa. Pero mira, pero mira. ¡Ay! Bueno, y Elizabeth, Tiffany y las dos juntas en forma contraria e inversa. Están aquí las dos y si no, seguramente el estómago le vale por dos. Para disfrutar de esta deliciosa receta que nuestra querida Juana Digna está preparando. Hoy Juana Digna ha puesto de alguna manera como un fuerte para que nadie pase a la cocina. Porque cuando hay queso, plátano maduro y tocino, el estómago. Y el tocino se fue, amor. Mira, yo también quiero internar. Dile la verdad, lo incondieron. Yo quiero internarle el saludo a ella también. ¿Eh? A internarle, o sea, ponerlo más grande. Externarle. Eso mismo. Ok. A Stephanie Peralta. Ella tiene la pera alta. No es la pera bajita. Pera alta. Ella está en el VIP allá con Barely y los muchachos. Ok. Siempre. Bueno, pues un abrazo a Stephanie. Eh, eh. Que tiene la pera alta. Va. Entonces, como ella tiene la pera alta, le vamos a hacer una bola alta. Exactamente, pero yo he decidido hacerla como panadista. Ah, ok. La voy a hacer como panadista. Entonces, ya he hecho el mangú, el puré del plátano. Yo lo maje con un poquito de mantequilla y también de ese mismo queso le eché como para que se termine. Ok. No le he hecho huevo. Hay mucha gente que le echa huevo. No hay que echarle huevo si usted lo comparta bien. Entonces, usted hace así, coge una poquita y como que le doy un masajito para que mire. Miren la consistencia que cambia, ¿verdad? Claro. Entonces, en un papel de aluminio, como decimos por ahí, hacemos así con una poquita de mantequilla. Ajá. Ah, se ve muy bien ahí. Entonces, ponganos como el chin ahí, ¿verdad? Ajá. Les ponganos una poca de queso. Ok. Y lo que vamos a hacer es como esto. Rellenarlo como una empanada. Exactamente. Tú sabes que yo hago esas empanadas cuando estoy comiendo más o menos saludable y la hago, por ejemplo, de cena con carne molida y la pongo en el hornito y listo. Exactamente. Es una forma de comer algo delicioso y no tiene que ser frita. No, mira, yo amo a los niños, por eso es que nunca voy a tener hijos. Ay, pero no lo amas tanto entonces. No, porque me gustan los niños ajeno. Ah, ok. Porque es un ratito, porque de los de uno te me entiendes. Entonces, esto puede ser un desayuno delicioso y divertido. Exactamente, entonces tú le haces como, qué sé yo, como una formita. Ok. Mira, muy buena idea también para aquellos niños que les gusta comer la empanada en el colegio. Exactamente. Entonces, mira, las ponganos aquí en un cosito y las llevamos al horno ya, pero para el horno es para que se le desgriste el queso y se le gratine. Mira, es buena digna, yo quiero tres, por favor. ¿Para llevar o para comer aquí? Dos para llevar y uno para comer aquí. Ay, potable. Es más, vamos a hacer algo, vamos a hacer seis. Tres para mí y tres para la noticia que nosotros le tenemos hoy en Como en Casa. Ah, pues está bien. Una para cada noticia. Hay que comer para recibir esas noticias. Ay, 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 bueno. Señores, yo como ustedes se preparan y se desayunan fuerte. Y se sienten y se pongan los cinturones también. Bueno, con esta deliciosa receta, las noticias, la información, pero sobre todo, toda la energía del equipo de Como en Casa, nosotros regresamos. No le cambie. No, Javi. Mira, mucha. Como en Casa. Como en Casa. Aquí estamos, Juana y yo, recordando viejos tiempos. Porque le dije a Aris Lady que si se acordaba de una cancioncita que cantaban en la escuela, pero ella la ligó con otra. Que nadie sabe cuál fue. A mí me la cantaban, porque yo me quería entrar ya. ¿Cuál era la idea? Tres moñitos de Dios no haga ese pique que a mí me da. Te lo cantaban. Susana. Porque seguro te siento, un tres moñitos. A mí me hacían atrás, si me portaba bien, me hacían tres, uno alante y dos atrás. Y dos atrás. Pero si me portaba bien, me hacían mucho, mucho. Pero tú sabes que a mí me encanta ver las niñas cuando tienen todos sus moñitos. Porque se ven mis moñitos. A mí me gustaba mucho. De ahí adelante, te voy a enseñar una foto. Me la enseña. Señores, hoy es un día de evidencias fuertes aquí en Como en Casa. Estamos vibrando muy bonito porque tenemos muy buenas noticias para ustedes. Aún queda una, aún queda una y definitivamente no se pueden perder cuál será. Por el momento, Juana de Ignacy nos tiene una gran noticia. Yo les tengo una noticia. Y es esto rico que hay aquí. Usted vio como yo hice, ¿verdad? Claro. El mangú con un poquito de mantequilla. Y de ese mismo queso le eché lo entre mil yé para como que se compactara. Exactamente. Luego, usted la puede poner en el microondas, lo puede poner en el horno. Para que se le desriste el queso que tiene por adentro. Riquísimo. Luego, nos he hecho una salsa de leche de leche. De leche de leche. La cual le vamos a espolvorear por arriba. Se puede descargar. Bueno, eso no sería porque no es un polvo. Ah. Sería encremar. Exacto. Encremar. Ay, no, porque eso como que es un velorio. Yo he oído la película de que lo van a cremar. Ay, mira. Qué rico, Juárez. Yo voy a chico otro poquito porque me gusta un poquito. Entonces, por aquí le hacemos como unas cositas muy lindas. Guau, ese bacon crocante. Riquísimo. Juana, estas empanaditas de plátano, ¿están rellenas dentro? De queso. De queso. Por adentro y entre los lados porque yo hice el mangú con queso, se lo entre mil yé también. Muy bien. Miren qué hermoso. ¿Es plátano verde o plátano maduro? Maduro. Que es un palo. Maduro. Amarillo, amarillo. Ah, amarillo, plátano amarillo. Sí, porque para mí el plátano maduro es que está muy duro. Ok, gracias por el dato. Bueno, ahí estamos viendo dentro del horno también tienes otra versión de esto mismo. Otra versión chulito. Pero esos son para venderlo. Ah, esos son para venderlo. Te lo lleva para... Sí, para allá. Para el campo. Por el campo. Desde que salga de aquí voy para el campo porque la guagua de la donce que sale. Ah, pues tú estás casi... Yo me estoy yendo ya. Te estás casi dejando. Ve, ya me fui, me fui. Dios mío, se fue Juana. ¡Ah! Bueno, pues Juana hoy nos acaba de preparar unas empanaditas de plátano maduro rellenas de queso que usted también en casa lo puede hacer. Ya el papá se comió una. Y sé que le va a gustar. Y el padre. Sí, el DJ ya yo lo vi comiéndose lo suyo aquí. En lo que nosotros también seguimos comiendo lo nuestro, pero desde el otro lado de esta casa. Este fuerte. Porque tenemos la tercera noticia. ¿Cuál será? Atención.